...se quita el segundo, aquí está el colombiano que recorta a Costa siendo un jugadón, pero nadie define, ahí está el primero, gol... ¡Gol! De Sergio Riffo que llega a empujar, sí es cierto, pero al final el jugadón, el 80% del gol o más, le pertenece a Pérez, que se va como crack hacia el frente, quitándose a tres adversarios, dos barridas en el camino y la última en línea de fondo, vale la pena ver esta acción desde más atrás, lo que hizo Pérez, llegando allá a la pelota, la área pequeña, se equivoca, se tarda demasiado en sacarla a la defensa y ahí estaba el rebote hacia Sergio Riffo, el jovencito de 19 años.